La Fundación Cultural Alfredo Solís Béjar y el Programa Radial Pentagrama del Recuerdo al cumplir veinticinco años de su fundación. Le invita a la presentación del documental audiovisual del trío Los Panchos. Recordando setenta y tres años de su aporte al género romántico. Acto que se llevará a cabo en el Gran Hotel Cochabamba el día miércoles veinticuatro de mayo a horas diecinueve el ingreso es libre. Invitados especiales trío Los de Ayer. Envitados especiales trío Los de Ayer.